Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré 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 Así eres tú Así eres tú Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú